Listo, listo. Disparar el que de ahí nomás. Un tiré se marcaba, un tiré. Le cubro, le cubro, le cubro la derecha. Bajó uno, bajó uno, bajó uno derecha, bajó uno derecha. Bajado, bajado, bajado. Está bueno, pego, loco. Me mató. 57? Ay, me va pegando atrás, mano. Ay, me va pegando atrás. Bueno, bueno, bueno. Esa otra espar. Tiene pepo. Bueno. Me estoy curando. Me pego. Me mató. Están ahí están todos los pistos de la pecinita. De la lucha. Tengo uno acampado. Tengo uno acampado. Tengo uno acampado, a ver más. ¿Sangre? Los anhelados me mata. Buena. Está en adentro, está en adentro, está. Tengo un aquí en este puerto. Me metí en este puerto. No, no, no Un tiro marcado le pegue todo No, 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 no No, no, no Ah, quedan más gente A la Fonica de tu madre Bajo uno Bajo uno y dos Bajo uno y dos Ay, no, acá Quiero poner otra vez Ay No, te fueron Acá viene ¿Puedo curar o no? Estoy caminando Está conmigo Se metió Ah, lo dejé un tiro Tiro mano Ay, lo veo conmigo, ¿cuál te pego? No, 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 no ¿Por qué está izquierda? Ya lo veo conmigo Ya lo veo conmigo Esa otra cuadra bajando Ah, la zona, ¿quién? La zona, ¿quién? Nooo Hermano, estamos pepeando fuera de zona Jajaja ¿Era nada al de largo? Uy, no la pegue No la pegue No la pegue No tiene más para el mano Sí, se cortó la mano Un tiro, un tiro, este marcado Un tiro, este marcado Bajo uno No, no, no No, no No, no Queda uno Granada, pilas Mucho rojo, mucho rojo Buena Buena No, no, no No, no Jajaja Yo decía ¿por qué me pegaban? Más, acá conmigo Marcaba menos 100 Se me tiró por la piedra Si le vayas a Pago cruzar y se va Esta re bueno Bajo uno Bajo uno Bajo uno Por quedo eh, que lo subo Vamos a esperar por ustedes Bajo uno Bajo uno Bajo dos Queda el ultimo que esta abajo Barra debajo tu, otro caja Ah no robó la kill No se... Buena campers, ya no robó Llamo al chico uno solito Ok, ok Buena, buena, buena Buena, buena, buena No tengo pared No, no ruchearon Podrían ir Chiro, no sir Está malo que no tengo botiquines Uh, bueno, bueno, bueno Lo bajo, lo bajo Tranque, 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 tranque Pongo pared ¿Qué habilidades? Buenas Chiro Me comentas este Bajo otro, bajo otro Buena, bueno Soy una vega Dime eso, dime eso Corre, corre Tiquino, tiquino, tiquino Agarro los puentes Agarro los puentes Tengo uno Bajo uno Bajo uno Bajo dos Bajo otro Bajo entre Bajo tres Buena, una jaja Bajo uno Bajo uno Bajo uno Bajo uno Una No te lo que, no te lo que, no te lo que Si, esta en abajo mio, ahi esta yendo el aero mira, ahi me regale Tira ahí tu habilidad hoy, viste, el... ¿Cómo se llama? Steffi ¿Es Steffi? Para el... ¿Se tiran bien? ¿Se tiran? 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 Se tiran? ¿Se tiran? ¿Se tiran? Hay una ahí arriba, creo, con Kishi. ¿Se está mal? Que escuché, quita acá. ¿Está ahí? ¿Está ahí? ¿Cuál? ¿Está ahí? Aventa uno. ¡Vacá! ¡Rapá en esta pared! ¡Rapá en esta pared! No te preocupes nada, Pilos. Estoy jugando. Me quite habilidades. Menos dos habilidades. ¿Cuál es otro más? Bueno, bueno. Le mando run. Bueno, entro. Mate, mate, mate. Bueno. han marcado, mira, revisamos, han marcado me quité habilidad, es uno nomás basó uno la marca de izquierda basó uno, basó uno, perdona yo te contó, no te contó, un tiro de preso ahí viene arriba, acá viene arriba lo tiraste? bueno, bueno lo mato puntalio, puntalio me ando curando muchas veces me han marcado un tiro un tiro un tiro que te hagan rápido, te hagan de izquierda hay gente en el piso y todo tiré uno tiré dos pero al dono pero al dono la venta va bajando a la izquierda es que la gente ha marcado, en el barco de izquierda se va por ahí se va por ahí a la izquierda a la izquierda baja se va por ahí se va por ahí porque está acá pero le queda tiene uno lo que viene a la izquierda 540 bueno se va este lo llevan escucha gente acá, si si mira está arriba el ché, mira lo que va Vájalo, vájalo, vájalo Hay más gente por acá que los dos, por la izquierda El luloso, el luloso Ahí se ve, ahí se ve El tipe, uno conmigo acá en el B Uy, me pegaron franca A ver, no, me cuéntalo, me tiro hermano Está rellado, vájalo Cayó gente de propulsor 150 la marca, el moco derecho que está corriendo Bajeo Sí hermano Sabe una afuera de la cancha de izquierda A ver, no me está, hermano Bueno Bueno, no tengo balancos Mira, se está pegando una de las canchas Es que es el golón, a lo metálico A ver, son Cubitos Ah, no, escaleras Escaleras de su derecha Vale, vale Oh, me quito habilidad Bajo uno Bajo uno, que luso Bajo uno, que luso Bajo dos Bajo uno Bajo uno Bajo uno Bajo otro Bajo uno Bajo uno Bajo uno Bajo dos Bajo dos Bajo uno Bajo uno Bajo dos